un chivo tengan todos muy buenas tardes hola mi chico especioso hasta usted está pintado tan chulo ese chico ya está pintadito solo de la cadera pero ya lo pintaron él se llama el perro pintado buenas tardes vamos estamos observando muy buena pintada esta pared bien bonita está bien pintadita ya vieron que el antes bate y el después también buenas tardes ahí parece que que ya terminaron o le falta un poquito ¿qué tal doña Alba? ay peor si estaba descansando yo yo tan fea que no descanso ni dejo descansar pasa adelante ahí no han terminado ¿verdad? no todavía falta ajá si se ve ya solamente ese pedazo falta esa parte de es que eso ya lo pintaron hoy las patadas si ya está de esa ya nada más ya solo esa me dejaron ajá 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 sí como pueden ver ya solamente un pedazo de la esquina falta ya pero ya está más que terminado gracias a Dios aquí es solamente con la brochita sí un poquito ahí ¿qué tal le fue el día de hoy? pues bien bien con un poquito de hora de cabeza qué calor mucho calor sí demasiado ajá ajá y solo vine a vine a recosar mi rato ajá bueno pasa señor y qué tal con el agua no no le no se le llenó un poquito pues en la mañana sí cayó un poco pero ahorita no he visto como sí pues no no vamos a ver no estaba ajá porque ayer sí fue de lujo de pero muy poquito tiempo ¿verdad? pero fue suficiente para que llenara usted sus trastes ay gracias a Dios ay qué bueno mire lo que es Dios de bello pues gracias a Dios mami sí porque ay ya hoy en la mañana que me fui pues llenamos una pila yo me fuese feliz porque mi esposa se estaba burlando de mí yo le dije como llovió primero a Dios mañana va a haber agua mañana de plano va a amanecer lleno el pozo tampoco le dije pero ay pero sí mire hay agua gracias a Dios y yo estaba con esa esa armonía digamos de curiosidad de de venir a ver porque la verdad que habíamos arrancado la bombita y no cayó nada tenía seca la pila pero Dios dijo ay es que tan lindo ¿verdad? ni bien estábamos pidiendo el apoyo para el pozo y Dios mandó una lluvia fuerte fuerte un ratito pero fuerte que bello verdad pues yo pensé va de que solo en la mañana pero por lo que veo sí sí hay buen agua ay gracias a Dios mamita porque es como tener uno bastante agua verdad ay sí ajá calidad para Dios no hay nada imposible para él no hay nada imposible yo me quedo asombrada le digo Dios mío que que gracia ha llegado delante de ti yo sé que todos pues hallamos gracia delante de Dios pero como es que Dios tan lindo vale que yo lo necesitaba urgente ay sí lo que era el agüita y mire yo no sé cuantos días más pero ya tengo agua sí y se dio cuenta que ayer estábamos pintando ahí la pared de afuera y de repente yo miré para allá y les dije va a llover pero qué chorros y en un ratito cuando usted vino había un sol bien fuerte muy fuerte ni esperanza de que iba a llover ajá sí pero Dios es tan maravilloso porque cuando yo usted me dijo viene o va a llover me quedé viendo al cielo lo vi todo negro negro y se sentía un airecito sí pero yo nunca me imaginé que era una nube de lluvia sí y tempestad porque hasta tempestad hubo verdad como que hubiéramos estado en pleno invierno tan chulo pues pero gracias a mi Dios sí y así es con la gente que se porta bien con él Dios es lindo que ahí sí que aunque nos portemos mal sí aunque sea él no es egoísta no es malo sí pues ya pudieron ver sí gracias a Dios ajá ay qué bueno mamita sí qué felicidad tanto para usted como para toda su familia ¿verdad? porque no es igual tener agua que no tener agua ajá pero mire ya Dios nos envió agüita sí gracias a Dios yo feliz porque tenía agüita para el baño pero mire Dios proveó más agüita para el pozo para su pila ajá sí bendición de ella exactamente sí es que ese es puro poder de él y bendición de él sí ¿verdad? ay qué bueno doña Alba pues por eso le vine a quitar su descanso no tiene pena yo estaba soñando ajá pero con don Mario no ajá con los suscriptores ajá ajá de sismo ajá 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 y cómo los sueño si no los conoce ajá ah, pero me los imagino ajá ajá y ayer como ese mentirosita ajá 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 me los imagino ajá 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 se la tuve ajá 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 eso está como aquel cuento que que soñaban y soñaban y no dormían ajá 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 soñar con los ojos abiertos ajá 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 Hola Isaías, ¿qué tal está? Ay no, está Doña Alba, me hace reír. Bueno pues Doña Alba, ya me voy feliz y contenta de que ya les cayó otro poco de agua, gracias a Dios. Que era mi armonía más grande de venir a desengañarme, a ver si el agua de ayer había dejado un poco de agua en el pozo y sí, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí, pues yo le agradezco a Dios por esa lluvia tan hermosa que mandó ayer y también al canal de Wiros Chispos porque gracias al canal pues ya mi casita está pintadita. De afuera y de adentro. Y ya, vamos terminando también allá afuera y entonces ya tiene otra carita. Carita bonita, vean usted. Ay sí. Entonces, Dios bendiga al canal de Wiros Chispos que ha donado pues esta pintura para que mi casa se vea mucho mejor. Que Dios los bendiga y... Pues sí, entonces les agradezco a cada uno de los que también miran el canal con los anuncios. Gracias a ustedes también por estar apoyando este canal y que sea posible todas las ayudas que vienen a los hogares que más lo necesitan. No le estoy copiando a mamá Geno. No, ahí está bien, gracias. Entonces, mil gracias a cada uno de los que miran, los que ponen su like, de los que mandan un mensajito. Yo sé que son muchas bendiciones a todos y bendiciones a mamá Geno, pues que ella vino en esta tarde a vernos y se alegró también juntamente con nosotros de ver que ya tenemos agua. Entonces, ¿qué más puedo decir? Agradezco a Dios, agradezco a ustedes, al canal de Wiros Chispos y bendiciones a cada uno. Mil gracias, yo les agradezco de todo corazón por todas esas ayudas, esos aportes, por todo lo que se les han brindado a mi familia. Mil gracias, yo sé que Dios se los va a recompensar en grande porque la Biblia dice que hasta un vaso de agua no pierde la recompensa. Y ustedes no me han regalado un vaso de agua. Dios me regaló mucha agua. Y ustedes pintura y cuántas cosas acaba cada uno de los suscriptores. Mil gracias por ese amor tan grande de al prójimo. Gracias, gracias porque gracias a ustedes pues voy a pasar otra Navidad. Pero ya no solamente en este cuartito como pasé el año pasado, sino que voy a pasar una Navidad junto a mi familia con esta casota. Y entre algodones porque está blanca. Entonces, gracias a cada uno porque en un año pues se ha visto un gran avance. Entonces, gracias y que Dios se los recompense en grande. Gracias, mamá Gen. Porque también usted ha sido parte de esta gran bendición. Gracias a este canal, pues esas bendiciones han llegado a mi hogar. Yo solamente le puedo decir que Dios la bendiga, que Dios bendiga a su familia. Y que en este año que viene, si Dios lo permite, pues que sea de mucha paz, salud y alegría para ustedes, suscriptores. Para mamá Geno, para el canal de Huiros Chispudos. Les deseo muchas, muchas bendiciones. Y gracias por todo. Gracias a usted, doña Alba, que Dios me la bendiga por todas esas palabras tan bellas, tan lindas, ¿verdad? Y también yo le pido a Dios que la bendiga a usted y a toda su familia. Y gracias a usted y a sus hijos. Se logró el pintar toda la casita, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Y hoy sí los felicito porque se mira más bonita su casita. Gracias. Entonces, me despido de todos, suplicándoles, invitando a todos los suscriptores hermosos que sigan viendo los videos de los Huiros Chispudos. Que le den click a la campanita y no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando a doña Alba y a muchos casos más. Son 4159-2705 y también el 4602-4395. Hasta una próxima. Adiós, doña Alba. Feliz noche. Adiós. Y que viva el canal. Que viva el canal. Muchas gracias. Que viva Dios primero. Así es. Dios. Yamsi. Yamsi. Yamsi.